La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo China, para ocupar esos puestos no hay que estar muy calificado Aunque parezca que sí, los hombres son muy mentirosos Les encanta hacer bush Les dicen que los trabajos son más difíciles de lo que realmente son Cada trabajo que tuve, inmediatamente empecé a sobresalir Y eso a ellos no les gusta nada Así que el resultado fue que no me querían ¿Qué? La Iglesia de Jesucristo